¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a Cosas del Básquet, bienvenidos a un nuevo vídeo y a una nueva jornada de la NBA. Una jornada donde hay que hablar de dos equipos en concreto, Miami Heat y Houston Rockets. Y de un protagonista entre medias, Víctor Oladipo. ¿Por qué? Porque parece ser que Víctor Oladipo se quiere ir de Houston Rockets. Acaba de llegar, pero se quiere ir. ¿A dónde? Al conjunto de Florida. A los Heat. Ya sabéis que esto es una información que se trató en su momento cuando Víctor Oladipo estaba en Indiana Pacers antes de que comenzara la temporada regular se hablaba de que Oladipo habría hablado con por ejemplo Miami Heat para que estos le ficharan y le sacaran de Indiana Pacers. Porque parecía que Oladipo estaba descontento en la franquicia de Indianapolis. Así que vamos a hablar de ello, pero antes hay que destacar la derrota de los propios Miami Heat ante Philadelphia 76ers, uno de los mejores conjuntos de la conferencia este. Uno de los mejores equipos de toda la NBA. 108-125, Gabe Vincent 21 puntos, 2 rebotes, 8 asistencias. Jake Milton 31 puntos, 2 rebotes, 7 asistencias. Un partido que empezó ganando Philadelphia 30-38. Segundo cuarto 28-35 también para los de Pensilvania. 20-25 el tercer cuarto también para Philadelphia. Y sí, el último cuarto se lo llevó por 3 puntos Miami, pero no fue suficiente. 30-27 victoria de Philadelphia con la que pone 9-4 resultado global, récord global, 7-1 como locales, Miami Heat 1-4 como visitantes, 4-6 récord global. En cuanto a rendimientos individuales, nos vamos a las plantillas. Esto lo hago sobre todo para destacar, por ejemplo, que en este partido no ha estado ni Jimmy Butler, ni, por ejemplo, Leonard, ni Adebayo, ni Evry Bradley. Miami ha jugado con un quinteto titular formado por Kelly Olenek, Achiwa, Vincent, Tyler Hero y Duncan Robinson. 12, 10, 21, 17 y 22 puntos respectivamente, por ese orden. Silva, 13 puntos desde el banquillo y Strasse, 11 puntos también desde el banquillo. Por parte de Philadelphia, pues lo han tenido un poco más fácil. ¿Por qué? Porque han contado con sus estrellas. Joel Embiid, Ben Simmons, hoy Embiid se ha quedado en 9 puntos, 24 minutos, Simmons en 10, en 34, Tyrese Maxx y 15 puntos, Tobias Harris 18, Denny Green 12. Y luego, por ejemplo, en el banquillo podemos destacar los 12 puntos de Joe o, por ejemplo, los 31, los 31 puntos de Milton. Y como digo, tocando, repasando la actualidad ahora mismo de Víctor Oladipo, Houston Rockets, de los que hablaremos más en adelante y de Miami Heat, que es donde estamos. Hay que destacar que el torbellino de movimientos que se han producido hace apenas unas horas, entre Brooklyn, Indiana, Cleveland y Houston Rockets, parece que no ha terminado del todo. O no, por ejemplo, si hablamos de la parte que tiene relación con Víctor Oladipo. Y es que el escolta recién adquirido por la franquicia tejana, que fue una pieza central del éxito en el traspaso de James Harden, no está interesado en quedarse en H-Town esta temporada. Según un informe de Kevin O'Connor de The Ringer, el dos veces All-Star prefiere ser traspasado a otra parte. Y es que directamente el deseo del que fuese jugador de Orlando Mike y de Indiana Pacers, el deseo del jugador de 28 años, todavía es ser traspasado, ser trasladado a la conferencia este para jugar con Miami Heat. Si Oladipo realmente no quiere tener nada que ver con Clutch City, este sería un giro cruel para los fanáticos de los Houston Rockets. Esto es evidente, ¿por qué? Porque al final tienes ahora mismo a John Wall, tienes a de Marcus Cousins, y es lo que dije cuando analizamos el traspaso de James Harden a Brooklyn Nets. Con Oladipo, directamente, de una manera rápida y fugaz, logras opacar un poco, tapar la ausencia creada por la salida de James Harden. Que no es el mismo nivel, obviamente, porque James Harden es mejor jugador, sí, pero logras poner como una especie de parche. Entonces, el hecho de que Oladipo no se quiera quedar y que Houston lo tenga que traspasar, se vea obligado a realizar esa acción, pues, obviamente, sería un durísimo golpe. De hecho, ya la franquicia tejana están visualizando su adaptación al nuevo núcleo del equipo, con Wall, con Wood y con Cousins. Obviamente, los Rockets no están obligados a traspasar al jugador, pero claro, aquí hay que tener en cuenta una variante, un condicionante, que es que Víctor Oladipo se convertirá en agente libre sin restricciones después de la temporada. Lo que le dará el control total de su decisión en cuanto a con quién firmar. Y si Oladipo realmente se dirige a South Beach o quiere ir allí, los Rockets también podrían conseguir algo a cambio por este jugador. Y no, por ejemplo, el hecho de arriesgarse a esperar a la agencia libre, que Oladipo se convierta en agente libre sin restricciones, firme por Miami Heat. Y claro, Houston Rockets no obtendría nada. Entonces, con esa especie de condicionante que hay que tener en cuenta, pues Houston Rockets tiene que actuar. Y yo, obviamente, si veo que Oladipo no se quiere quedar en mi equipo, yo soy Houston Rockets y yo le traspaso. Porque prefiero obtener algo a cambio mientras pueda, que el simple hecho de que se convierta en agente libre y se va. Claro, todo esto es muy curioso porque los Rockets podrían haberse quedado con Karis Leber, quien tiene contrato por dos temporadas. Y bueno, pues es un jugador del que ya sabéis mi opinión, el talento que tiene, etcétera, etcétera. Pero Houston decidió desviarlo en Indiana Pacers por Víctor Oladipo. Así que vamos a ver porque posiblemente esta acción le ha resultado un poco nefasta a Houston Rockets. Siguiente encuentro, Charlotte Hornets 108, Toronto Raptors 111. Un partido sin tampoco mucha chicha. Terry Rozier 22 puntos, 3 rebotes, 5 asistencias. Chris Boucher 25 puntos, 10 rebotes, 2 asistencias. Es un partido que empezó ganando Toronto, 34-35. Un parcial, como veis, ajustado. 28-36 para la franquicia canadiense el segundo cuarto. 24-28 también para Raptors el tercer cuarto. 22-12. Ojo a ese último parcial. Pero claro, al final Toronto tenía ya una ventaja que podían gestionarla. Y bueno, victoria de Toronto, como digo. 3-8 en la global frente al 6-7 de Charlotte Hornets. Seguimos con los últimos 3 partidos de la noche. Houston Rockets ha ganado el derbi tejano contra San Antonio Spurs. 109-105. Primer partido del Rockets sin James Harden. Christian Wood 27 tantos, 15 rebotes, 1 asistencia. Kaydon Johnson 29 puntos, 6 rebotes y 2 asistencias. Y nos vamos a rendimientos individuales rápidamente. P.G. Tucker 10 puntos en 35 minutos. Bien P.G. Tucker. Seguimos con Tate 13 puntos, Christian Wood 27 y por ejemplo Brown con 23. Luego también hay que tener en cuenta, ojo, Eric Gordon, Clemens y John Wall no han podido jugar. De Marcus Cousins en 18 minutos. 2-8 en tiros de campo. 2-8 por ejemplo en triples. En triples. Y 9 puntos, 3 pérdidas, 2 asistencias, 4 rebotes. Bueno. Por el bando de San Antonio Spurs tenemos quinteto titular a tope, a tope de puntos. Es decir, dobles dígitos con todos. 13 de DeRozan, Johnson 29, Adridge 11, Murray 10 y Walker 4to 16. Y por el banquillo hay que destacar a 1, a Basel. 12 puntos desde la segunda unidad. Seguimos con Golden State Warriors. Ha perdido con una diferencia de 10 puntos ante Denver Nuggets. Una derrota que obviamente nos podemos esperar todos. Los de Colorado hoy por hoy tienen mejor plantilla, más balanceada, más completa y con más química. 104-114. Primer cuarto, 24-37. Fijaos cómo empezaba Denver. 30-28 el segundo para Warriors. 22-25 para Nuggets el tercero. 28-24 para Warriors el cuarto cuarto. Pero que, bueno, pues prácticamente el partido ya estaba decantado. 6-6 para Warriors. Ojo, no está nada mal. Y 6-6 también para Denver Nuggets. Stephen Curry, 35 puntos. 11 rebotes, 4 asistencias. Nikola Jokic, 23 puntos. 14 rebotes, 10 asistencias. Vuelvo a repetir. Me gusta este rendimiento de Golden State Warriors porque están experimentando cosas buenas, cosas positivas. Ayer, anoche, por ejemplo, tenemos Wiggins, 16 puntos. No está nada mal. 7-16 en tiros de campo. 36 minutos. 0-4 en triples. Eso es verdad. 2-2 en tiros libres. 3 rebotes. 3 asistencias. Está bien. Wiseman, 18 puntos. Muy bien. 35 puntos de Stephen Curry. 14-23 en tiros de campo. 5-11 en triples. 37 minutos. Ojo, ojo porque pueden quemar a Curry. 14 de Kelly Ubrich Jr. Y en el banquillo nadie, nadie llegó, por ejemplo, a dobles dígitos. Por el bando de Denver Nuggets. Paul Millsap, 12 puntos. Will Barton, 17. Nikola Jokic, 23. Jamal Murray, 17. Y en el banquillo hasta 3 jugadores con dobles dígitos. Empezamos con Jemichael Green, 15 puntos. Monte Morris, 11 puntos. Y Dozier, 10. Y ya para terminar, resultado impactante. Indiana Pacers, 111. Portland Reblazers, 87. 26-26. 33-10 el parcial de Indiana en el segundo cuarto. 25-35 para Portland. 27-16 para Indiana Pacers. Resultado final, como digo, 111-87. Ojo, Sabonis, 23 puntos. 11 para Moel Starner. 25, Malcolm Brogdon. 11 para Hulliday. Y 16 para McDermott. Pero es que Demian Lillard jugó ayer. Porque, a ver, digo, Demian Lillard, McCollum. O sea, los top de Portland jugaron. Y esto lo destaco porque perdieron aún así 111-87. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado darle like, suscribiros, comentarme. ¿Qué os ha parecido la victoria de Phil Elfes 76ers? La victoria de Houston Rockets sin James Harden. Y, obviamente, comentarme qué creéis que pasará con Oladipo. Terminará en Miami como él quiere. Se lo quedará a Houston Rockets pese a que se convierta en agente libre la próxima temporada. Ponérmelo todito por aquí. Y nada, esto ha sido un vídeo un poco más corto. La jornada también ha sido un poco más corta, con menos partidos. Pero mañana os espero con más NBA, más vídeos y más cosas del básquet. Adiós. 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 Adiós.